Música Tú me entregabas todo sin pedirte nada Que por mi bienestar siempre te preocupabas Con hechos demostraste cuanto me querías Mi vida era tan completa Cuando te tenía Hasta que un día me confié Y tontamente descuidé Descuidé de tu amor Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista que Y ya jamás te mandé flores Descuidé tus encargos No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdido Se fue el amor que ayer sentías por mi Y ahora por ti me estoy muriendo Conjunto con V Descuidé de tu amor Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista que Dejé de ser el detallista que Y ya jamás te mandé flores Descuidé de ser el detallista que No valoré tu compañía Indiferente a tu forma de ser Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdido Se fue el amor que ayer sentías por mi Y ahora por ti me estoy muriendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.